Aquí con ustedes al predicador de locación, el evangelista Pedro Rosa Gloria a Dios, fuerte el aplauso al Señor en esta tarde hermanos Gloria al Señor, que bendición poder volver a estar acá con ustedes y compartir la bendición de la palabra del Señor junto al Pastor Roger, su esposa Ana y todos estos grandes hermanos y amigos que tenemos que por años hemos estado compartiendo y los nuevos pues que no me conocen, pues hermano Pedro Rosa Gloria al Señor y que bendición, hoy pueden sentarse hermanitos queridos Gloria al Señor, es una bendición poder estar de nuevo y la verdad que nos regocijamos por lo que Dios está haciendo y la victoria grande que Dios nos está dando a la iglesia cristiana en general en todas partes de la tierra a pesar de que todo está mal, pero para el Señor y para los que son de Cristo las cosas no están mal Gloria al Señor, ¿cuántos saben eso conmigo? Gloria al Señor, en esta tarde pues me hice acompañar, invité a un hermano para que me acompañara él acaba prácticamente está recién llegado al área metropolitana de Washington lo trasladaron de Puerto Rico donde él trabajaba y lo trasladaron para esta área de acá él pues es una persona que lo conocí hace muchos años por mis continuos viajes o sea que como viajamos continuamente las líneas aéreas pues ya conoce a uno y él pues en aquel entonces trabajaba en uno de los aeropuertos de Puerto Rico que se llama Aeropuerto Borinque en Aguadilla había viajes de American Airlines a Miami y a Nueva York y ahí conocí al hermano Félix Olmo hoy él fue trasladado a trabajar en el aeropuerto de Reagan él es el gerente general de la línea aérea American Airlines el director de todas las operaciones de American Airlines en el aeropuerto de Reagan todo lo que tiene que ver con ticketing, baggage, los pilotos, los mecánicos él es el mero mero, gloria al Señor en Puerto Rico ahí se reparte el bacalao y está aquí conmigo Félix, ven saluda al pueblo un hermano del alma nuestro, la amamos por año hemos compartido con él y me regocio en presentárselo a ustedes amén Félix Aleluya que bueno es estar en esta casa desde que llegué sentí como que sentía el fuego del latinoamericano o sea uno viaja mucho y en todos los lugares que voy alrededor del mundo pues busco una casa del Señor para llenarme pero cuando llegué a esta casa podía sentir desde que nos estábamos estacionando yo decía ahí hay un fuego realmente esto está bueno antes de llegar acá a Washington había estado como gerente allá en San Juan de Puerto Rico en Miami, Argentina y mucha gente me pregunta pero tan jovencito y cómo logras hacer esto y a veces uno se sienta con ejecutivos y le preguntan a uno pero cómo lo logras hacer y yo le digo bueno pues leo mucho pero hay un libro que me gusta sobre todos los demás entonces le abro la puerta y empiezo a hablar de las cosas del Señor pero para ustedes jóvenes me regocijo porque veo una casa llena de juventud aquí hay tres cosas importantes cuando uno quiere tener éxito en la vida la primera que yo hice fue soñar quien aquí tiene un sueño tiene oraciones si tiene el sueño sueñalo un poquito más grande y si ya lo soñó un poco más grande pues hágalo un poco más grande todavía porque hay una cosa que yo aprendí dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios así que no sueñes pequeño realmente para Dios no hay nada imposible absolutamente nada imposible y luego me preparé me eduqué a veces viajamos por muchos lugares del mundo y vemos pastor como nosotros de la clase latinoamericana a veces nos ponen a hacer unos tipos de trabajo pero nos corresponde a nosotros educarnos y prepararnos y junto con el sueño entonces alcanzamos y conquistamos en el nombre de Jesús si nosotros somos llamados a ser embajadores en el nombre de Jesucristo y lo bueno de ser embajadores es que no importa la opinión de nadie como quiera el Señor nos escoge y como quiera nos pones en posiciones de altura y en posiciones de autoridad para darle siempre la gloria a Él pero algo más importante y quiero que si tienen que anotarlo anótelo porque fue donde yo comencé cuando leí esta palabra en el Salmo 1 y fue donde supe que era el cimiento de lo que yo necesitaba para poder tener éxito en la vida y para poder alcanzar las cosas que el Señor ya había determinado para mi destino yo se las quiero compartir antes de entregarle al evangelista Pedro Rosa el Salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo todo lo que hace prosperará ese es mi consejo y mi palabra y quiero compartir para todos los jóvenes que están aquí en esta mañana gracias por recibirme el Señor les bendiga mucho gloria a Dios Dios bendiga hermano Félix Olmo hola al Señor y como le digo pues ya hace muchos años que tenemos una amistad y cuando él me dijo que le iban a trasladar a Washington no te preocupes porque yo ahí conozco bastante gente y hay muchas iglesias y podemos bueno conectarte con algunos pastores yo quería le había hablado de Roger hacía tiempo a él lo que pasa es que no habíamos podido lograr que él viniera conmigo al culto pero ahora este fin de semana estaba libre y me dijo estoy libre pues vente conmigo y vamos para allá para que conozca y vea la iglesia y bueno que Dios te dirija que vas a hacer amén porque Dios dirige a uno Dios tiene todo debidamente controlado en nuestra vida ¿verdad que sí hermano? ¿cuántos saben que Dios controla nuestra vida? es más Dios tiene un plan diseñado en tu vida desde el día en que tú fuiste formado gloria al Señor desde el vientre de tu madre es más ni cuando todavía eras un feto cuando eras embrión gloria al Señor ya Dios había planificado contigo lo que iba a ser tu vida eventualmente diseñó todo todo fue estructurado por Dios desde un comienzo gloria al Señor lo que iba a pasar en tu vida donde ibas a nacer como te ibas a llamar las virtudes las desvirtudes los éxitos las derrotas que iban a estar en tu vida ya Dios tenía todo planificado y tenía también la salida para tus problemas y tus situaciones Dios lo había hablado ya lo que pasa es que cuando uno llega a cierta edad uno se desubica de Dios y ya no escucha más a Dios gloria al Señor pero cuantos saben que lo que Dios habla y lo que habló tiene poder y tiene vigencia gloria al Señor vamos a leer la palabra del Señor que está en el Salmo capítulo Salmo 19 gloria al Señor Salmo 19 yo quiero que leamos desde el versículo gloria al Señor Salmo 19 verso 1 en adelante alabado sea el nombre del Señor yo quiero que usted esté atento a esta palabra que yo sé que Dios va a hablar tremendamente a tu vida dice así esta palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras gloria al nombre del Señor Padre gracias te damos por la palabra que tú nos has dado compartir con la iglesia en esta tarde y te pido que tú bendigas de una forma muy muy especial a la iglesia Padre eterno oh Dios mío que tú traigas bendición esta palabra active la vida de cada uno de nosotros que podamos entender tu plan perfecto para nuestra vida Señor y que todo lo que nosotros necesitamos ya tú lo hablaste ya tú lo determinaste en nuestra vida Padre eterno que podamos entender y tener oído para escuchar tu voz Padre eterno en el nombre de Jesús te doy gracias Señor Amén gloria a Dios a su nombre a su nombre gloria al nombre del Señor que bendición esta palabra de Dios que Dios nos ha dado compartir y poder traerla a cada uno de ustedes gloria al Señor fíjate que tremendo comienza este salmo diciendo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento dice anuncia la obra de sus manos pero mire lo grande que dice este versículo un día emite palabra al otro día y una noche dice declara sabiduría a la otra noche no hay lenguaje oíelo bien ni palabra ni es oída su voz gloria al Señor dice por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras sea bendito el nombre del Señor un día emite palabra al otro día y una noche declara sabiduría a la otra noche no hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz gloria al Señor que tremendo dice pero por toda la tierra sus palabras se hacen oír sea bendito el nombre de Cristo en esta hora óigame tremendo Dios dice la palabra que cuando Dios comenzó la creación Dios comenzó a hacer todo Dios emitió su palabra desde la eternidad hasta la eternidad lo que Dios habló en el principio de todo es lo que sigue pasando de un día a otro a otro a otro porque Dios estableció las cosas tal y como Él quería que sucediera a cada cosa le dio palabra a cada situación le dio palabra a cada ser creado le dio palabra para que fuesen lo que fuesen a ser Dios le dijo a la semilla semilla tú vas a dar mango semilla tú vas a dar aguacate semilla tú vas a dar los diferentes frutos los animales gloria al Señor les estableció palabras desde la creación gloria al Señor y cada día esa palabra sigue permeando en el ambiente un día amiste palabra al otro oída no hay lenguaje ni es escuchada su voz gloria al Señor pero como es que Dios habló como es que Dios habló si dice que no hay lenguaje ni es oída su voz gloria al nombre de Cristo de que manera se puede oír a Dios de que manera en el ser humano puede escuchar a Dios no con estos oídos porque dice la palabra en la parábola del sembrador capítulo 13 Mateo dice que con estos oídos oímos pesadamente gloria al Señor ¿por qué? porque estos oídos no están conectados a la realidad de Dios estos oídos oyen lo que en la forma natural del hombre vamos a oír que no es lo que Dios quiere que escuchemos sea Cristo glorificado ¿cuánto le va a su nombre en esta hora? oíela bien ¿sabes tú que desde la creación cuando tú estabas en el vientre de tu madre ya Dios estaba hablando contigo? ¿sabías tú que Dios estaba hablando contigo cuando estabas formándote en el vientre de tu madre? cuando apenas tú eras un embrión Dios estaba determinando lo que iba a ser tu vida y te estaba dando palabra gloria al Señor quizás tú no te vas a recordar imposible que tú te recuerdes que eso pasó pero eso pasó sea Cristo glorificado ¿cuánto glorifica el nombre del Señor en esta hora? en otras palabras Dios te diseñó y oiga lo que dice el Salmo 139 porque muchas personas pueden hoy estar aquí pensando que estamos hablando cosas incoherentes como que esto no no cuadra con la realidad gloria al Señor de nuestra mentalidad pero el Salmo 139 y verso 13 en adelante dice porque tú formaste mis extrañas tú me hiciste en el viento de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra y oiga esto mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas sea Cristo glorificado óyame mi embrión vieron tus ojos en la etapa de embrión ya Dios se estaba tratando contigo en la etapa de embrión ya Dios se estaba determinando lo que iba a ser tu vida donde ibas a nacer como te ibas a llamar quien iba a ser tu familia gloria al Señor y Dios estaba diseñando el plan que Él quería trazar para tu vida porque quiero que tú entiendas que cuando Dios creó al ser humano lo creó con un propósito muy especial que el hombre fuera creado conforme a la imagen y semejanza de Dios para que tuviera éxito no que fuera un fracasado no que fuera un derrotado el hombre derrotado cuando aparta sus oídos de esa voz que Dios comenzó a hablarte desde la etapa de embrión cuando estaba en el vientre de tu madre sea Cristo glorificado cuéntale el nombre del Señor en esta hora porque el ser humano fracasa porque hay tanta derrota en el ser humano porque cuando llegan a la edad que tienen que comenzar a responsabilizarse por sus actos caminan en su forma natural de hombre han apartado su mirada de Dios pero Dios creó al ser humano lo creó Dios con sus manos obra de sus manos y a cada ser humano Dios determinó lo que iba a ser su vida Dios estableció lo que iba a pasar contigo tu victoria tu derrota tu fracaso tus éxitos gloria al Señor pero también con cada una de esas cosas determinó ante tu prueba la salida como iba a tener éxito ante la prueba pero que pasa porque el hombre es derrotado porque el oído lo aparta de Dios no quiere escuchar a Dios y lamentablemente a Dios no se escucha por estos oídos sea Cristo glorificado oye lo que dice no hay lenguaje no hay lenguaje en él ni es escuchada su voz y entonces de qué manera habla Dios gloria al Señor recuérdate que la formación tuya y en la formación mía Dios puso una naturaleza en ti que es alma y espíritu gloria al Señor ahí es donde está la esencia de Dios sopló aliento de vida aquel muñeco de tierra que él había formado con sus manos dándole vida al ser humano y esa parte interna del hombre esa parte espiritual es la que tiene que conectarse con Dios para oír esa voz que fue habla de la eternidad que no es escuchada por estos oídos que no es hablada con este lenguaje pero cuando uno se conecta en el espíritu con Dios va a escuchar esa voz de Dios sea Cristo glorificado pues es que dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locuras en la forma natural de hombre el hombre nunca va a escuchar a Dios sea bendito el Señor porque para tú escuchar a Dios tienes que detenerte en tu vida natural y pasar al tiempo de Dios para que puedas escuchar esa voz que ya fue hablada en la eternidad sea Cristo glorificado yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos tratando de explicarte en esta hora Dios ha hablado a tu vida Dios tiene una palabra hablada que tú no la has escuchado es porque no te ha detenido a entrar en ese mover del espíritu de Dios para escuchar la voz que Dios ha hablado a ti hay una parte natural del hombre un tiempo natural y mientras el hombre camina en ese tiempo natural nunca va a escuchar a Dios pero cuando el hombre detiene su caminar en el momento natural para darle paso a Dios para que abra tu vida hasta lo que llama el griego el kairos de Dios y el cronos del hombre el cronos es el tiempo natural del hombre y el kairos es el mover de Dios a tu vida cuando tú detienes lo natural lo sobrenatural de Dios llega a tu vida sea Cristo glorificado y ahí es donde tú comienzas a escuchar a Dios y ahí es donde tú comienzas a obedecer a Dios sea Cristo glorificado no te olvides lo que dice Romanos capítulo 8 y verso 14 porque los que son guiados por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios sea Cristo glorificado oye bien los que son guiados por el Espíritu de Dios parece que el hombre carnal nunca va a llegar a Dios el hombre carnal en su forma natural de hombre nunca va a poder entender a Dios pero cuando tú detienes esa forma natural y entra en el mover de Dios vas a escuchar la voz de Dios lo que él habló en la eternidad tú vas a comenzar a escucharlo lo que él quiere que tú hagas en la vida vas a comenzar a escucharlo porque dice su palabra que su palabra nunca retornará a Dios vacía sino que irá y hará todo lo que es la voluntad de Dios en la vida de aquel al cual esa palabra es dada sea Cristo glorificado déle fuerte la paz al que vive y reina para siempre yo quiero que entendamos algo hermano y es que para poder entrar en la perfecta voluntad de Dios tenemos que oír a Dios Abraham tuvo una gran bendición y aceptación con Dios porque fíjate como yo te hice cuando hice el pacto con Abraham por cuanto oyó Abraham mi voz oyó Abraham mi voz y ahí es donde está la victoria del cristiano poder oír a Dios dice que la fe viene por el oír el oír de la palabra de Dios pero como tú puedes oír la palabra que Dios ha hablado para tu vida hablar Señor cuando dice que no hay lenguaje ni es escuchada su voz sea bendito el Señor pero ya esa palabra fue dada el problema es que tenemos que conectarnos con los oídos espirituales para que entonces ese Dios maravilloso comience a entrar en tu vida y a hablarte y a decirte como tienes que hacer las cosas el problema de nosotros los seres humanos cuando nos vamos ante la presencia de Dios y queremos hablar con Dios nos tiramos de rodillas y comenzamos la oración y comenzamos a tirarle para Dios a bombardear el cielo y a decirle te necesito esto necesito esto otro necesito esto estoy mal ayúdame todo el tiempo es una conversación unilateral estás tú hablando solo y Dios ahí cruzado de brazos diciendo cuando me dejará que yo le hable cuando permitirá que yo le hable no entiendes que Dios ha diseñado tu victoria Dios ya estableció tu victoria en la vida lo que tienes que oír a Dios y comenzar a caminar en ese propósito maravilloso de Dios como podemos entender esto oiga lo que pasó con el profeta Elías cuanto ha leído la historia del profeta Elías y la vida de Zarepta gloria al nombre del Señor oye bien Elías andaba huyendo del rey acá porque el profeta Elías le profetizaba acá lo que él no quería escuchar siempre quería escuchar que le adularan o le hicieran que iba a tener victoria y Elías le profetizaban lo contrario y estaban buscando para matarlo y Dios la escondió en una cueva y oiga lo que Dios le dice a Elías vete a la cueva tranquilo porque ya yo le he dado orden a los cuervos de que te sustenten oiga bien que Dios le dio orden a los cuervos de que te sustenten y dice la palabra que los cuervos venían por la mañana con pan y carne para el profeta y por la tarde volvían con carne y pan para el profeta pero dice que Dios le dio orden a los cuervos acaso tú le has hablado a un cuervo alguna vez acaso un cuervo te puede obedecer si tú le hablas un perrito quizá pueda hacerlo porque son amaestrados la patita la patita sit sit tanó corre ladra saca la lengua porque el perro ya tú la estás amaestrando pero cuando tú tú le has podido hablar a un cuervo pero ahí dice que Dios le dio orden a los cuervos de que manera yo no le digo al cuervo el cuervo vayan y sustenten el profeta es que la palabra dada en la parte espiritual de Dios sin voz sin lenguaje porque la creación entiende a Dios la creación obedece a Dios óyelo bien la creación obedece a Dios nunca la creación ni la naturaleza ha hecho lo contrario a lo que Dios estableció que tenía que ser sea bendito el Señor ¿por qué? porque obedece a esa palabra que Dios dio ya en la eternidad esa palabra ya está dada gloria al Señor y el cuervo tiene que obedecer a Dios y le dijo voy a hablarle a hablar a los cuervos que te sostengan y ahí estaban los cuervos trayéndole comida al profeta pero se secó el arroyo porque no iba a llover y yo le hice tranquilo vete a Zarepta a Zarepta de Sidón y oiga lo que yo le hice al profeta porque allí le he dado orden a una viuda que te sostenga ¿sabes lo que es eso? que Dios le está diciendo al profeta vete tranquilo a Zarepta porque yo he preparado le he dado orden palabra literal como dice la palabra de Dios dice le he dado orden a una viuda que te sustente ¿y qué significa le he dado orden? supuestamente Dios le dijo mira viuda va a venir el profeta Elías y tú lo vas a sustentar porque es mi siervo y necesitas ser alimentado pero ¿qué pasó cuando llegó Elías a Zarepta? se encontró con la viuda lo primero que dice consigue un poco de agua y la viuda le iba a dar agua porque era muy sencillo pero cuando el profeta le dijo mira también cóseme una torta con harina debajo de la ceniza y tráemela y alimentame y ahí fue que dijo pero párate ¿cómo que te dé? si esto es lo único que tengo tengo un poquito de harina un poquito de aceite y estoy haciendo una torta para mí y mi hijo comérnosla y echárnosla a morir pero no había dicho Dios que le había dado orden ¿no dice la vida que Dios le dio orden a la viuda? tal parece que contrasta con la realidad como que Dios está mintiendo como que Dios no hizo eso porque la actuación de la vida fue diferente a lo que Dios está diciendo pero dice que Dios le dio orden a la viuda para que sustentara al profeta Elías pero a tal parente aparentemente la viuda no había ni tan siquiera estado cerca de la voz de Dios porque actuó diferente a lo que Dios le está diciendo al profeta pero una cosa te digo la actuación de ella no niega la verdad de Dios Dios si le dio orden en la parte espiritual ya Dios había establecido que esa viuda tenía que sustentarlo el problema es que la viuda estaba actuando en su tiempo natural la viuda lo que estaba mirando es que había escasez ella no había escuchado esa voz de Dios ¿por qué? porque mientras tú estés en la carne no vas a escuchar jamás a Dios óyelo claro para escuchar a Dios tienes que meterte en la onda del Espíritu entonces si vas a escuchar a Dios sea Cristo glorificado a su nombre ella no había entendido a Dios a pesar de que Dios le di orden le he dado orden que te sostenga gloria al Señor pero su actuación denotó que no había escuchado esa voz de Dios por eso ella reaccionó no tengo lo que tengo es este poquito de harina para hacer una torta para mí mi hijo y morirnos y el profeta le contestó y ahí donde donde el profeta inspirado por Dios la ubicó la ubicó en la realidad de Dios cuando el profeta le dice a ella gloria al Señor le dice no tengas temor veas como has dicho pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después hará para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así y cuando él habló de esa manera la viuda se ubicó en el Kairos de Dios la viuda detuvo su forma natural y entró en el Kairos de Dios en el tiempo en el bobel de Dios y ahí entonces fue su misa y preparó la torta ahí fue cuando Dios esa bola entró gloria al Señor no temas Jehová ha dicho así gloria al Señor y fue y preparó la torta con la poquita harina que quedaba el poquito aceite que quedaba y le trajo una torta al profeta pero también comió ella y dice que hubo harina todos los días que duró la sequía hasta que volvía a llover había Dios había multiplicado la provisión como le dijo el profeta que van a comer todos los días oye lo bien mucha gente se maravilla y dice wow que tremendo la viuda la viuda dio lo que tenía la harina el aceite y Dios le multiplicó la harina pero el milagro que hizo Dios en la multiplicación no fue para la viuda porque Dios en quien estaba interesado era en sostener a su profeta el hombre de Dios de ese momento a quien Dios se estaba usando para enderezar el camino al rey Accapia Jezabel sea Cristo glorificado Dios lo tenía escondido en una cueva le mandó a los cuervos que lo sustentaran y luego cuando se acabó el río se secó lo mandó a Zareb le he dado orden a una vida que se sostenga el interés de Dios era sostener al profeta la voz de Dios en aquel momento para enderezar el camino de ajustarle cuenta a Accapia Jezabel del Señor por eso Dios hizo el milagro de la multiplicación para el profeta y tú dieras entonces la viuda pero hermanos si la viuda lo primero es que estaba desconectada de Dios a pesar de que Dios ya le había dado la orden en el espíritu pero la mujer estaba mirando una realidad que tenía escasez no había visto lo sobrenatural de Dios el profeta la ubica ella entendió y caminó e hizo lo que el profeta le había dicho pero donde está la bendición de Dios a la viuda donde es que está la bendición mire si el profeta no se hubiera alimentado y se hubiera muerto el milagro grande que tenía Dios para la viuda no fue la multiplicación de la harina y el aceite ¿sabe que fue? su hijo se murió su hijo murió lamentablemente dice la palabra después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ella y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento y ella dijo Elías ¿qué tengo yo contigo varón de Dios? ¿has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? y él le dijo dame acá tu hijo entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndolo morir a su hijo y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño y Jehová y el alma del niño volvió a él y revivió y tomando luego Elías al niño lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías mira tu hijo vive y entonces ella entró en el tiempo de Dios cuando le dice entonces la mujer dijo Elías ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca ¿cuánto glorifican su nombre en esta hora? a veces que no reconocemos cuando Dios está en el asunto porque mientras no dejemos la actitud de nuestra carne y pensar como seres humanos porque cuando tú vas ante Dios tú tienes que dejar lo natural Dios es sobrenatural por eso que dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu porque dice ¿qué dice? para él son locuras porque es una locura sin embargo hermano la palabra de Dios tiene tanto poder que desde que Dios la dio esa palabra sigue pasando de día en día y cumpliéndose tal y como es la voluntad de Dios y como Dios lo diseñó así en tu vida también el problema que diferencia de nosotros a la naturaleza la naturaleza obedece a Dios ciegamente oígalo claro la naturaleza no le cuestiona nada a Dios la naturaleza camina conforme lo establecido por Dios el único que se ha apartado de Dios es el ser humano ¿por qué? porque no queremos oír esa voz de Dios si los cuervos le obedecen si los mares le obedecen si la naturaleza todas le obedecen si fue cuando cuando Job comenzó a cuestionar a Dios que le dijo Dios ¿dónde tú estabas? dime acaso si tú sabes donde yo almaceno los copos de nieve que lanzo sobre la tierra dime dime si tú has visto como yo creo los relámpagos gloria al Señor o sea a veces nosotros seres humanos entendemos hermano querido la naturaleza y el poder inmenso que Dios tiene gloria al Señor y sobre todo en su palabra y es donde tenemos que agarrarnos hermanos creer esa palabra oír a Dios entender que a través del Espíritu de Dios nosotros vamos a escuchar siempre lo que es mejor para nuestras vidas por eso es que cuando tú tienes problemas en lugar de estar quejándote con Dios en lugar de estar llorando y lamentando tu situación vete de rodillas dile Señor aquí estoy ante tu presencia yo no estoy entendiendo nada de lo que me está pasando pero estoy aquí para que me hable dime que tengo que hacer cuál es mi situación cómo me debo conducir y calla tu rato y verás como el Espíritu Santo va a empezar a ministrar y te va a enseñar y te va a decir y te va a guiar y te va a llevar a una victoria total porque Dios te creó ¿para qué? para que engrandeciera su nombre sobre la faz de la tierra sea Cristo glorificado tenemos que oír a Dios no podemos dejar de oír a Dios en nuestra vida porque la garantía del éxito del cristiano es escuchar a Dios y obedecer a Dios en todo lo que Dios ha hablado ¿cuánto hablaba en su nombre en esta hora? y hay poder en su palabra créame aunque la haya hablado miles de años atrás esa palabra tiene vigencia continua eso pasa de un día a otro un día emite palabra al otro día el día de ayer le dice al de hoy recuérdate hoy que lo que Dios habló ayer tiene vigencia en tu momento en el hoy y el día de hoy le dice al de mañana lo mismo recuérdate que lo que Dios habló sigue cumpliéndose en tu día gloria al Señor porque un día emite palabra al otro día o sea Dios ya dejó mire Dios el arquitecto del universo ya Dios diseñó todo para todo para naturaleza los animales la flora la hierba los árboles y el ser humano y el único de toda la creación de Dios que no oye a Dios es el ser humano porque cuando usted ha visto un palo de aguacate dar mango ¿verdad que no? porque esa semilla fue diseñada para que diera mango esa semilla fue diseñada para que fuera aguacate eso no fue para que diera naranja ni diera limones ya Dios le dijo esa semilla la creé para que cuando caiga en la tierra se convierta en mango y por más que tú trates de hacer siempre seguirá siendo mango no la vas a convertir en naranja ¿cuánto glorifica al Señor? los animales iguales ya Dios le dio le diseñó los mares la luna mire dice en el Salmo 19 dice que Dios hizo un tabernáculo para el sol hasta el sol Dios le enseñó que es lo que tenía que hacer el sol la lumbrera mayor le puso tabernáculo en el cielo y de ahí el sol no se puede mover ahí está lo que pasa es que los planetas alrededor del sistema solar tienen que darle vuelta al sol pero el sol no da la vuelta a ningún planeta porque el orden de Dios es sol puse tabernáculo o sea trate quieto aquí y los planetas van a tener que darte vuelta gloria al Señor porque Dios estableció las cosas el sol no va a salirse de su donde está de su tabernáculo como dice la Biblia y se va a poner a hacer cosas contra lo que Dios estableció cuánto glorifican su nombre en esta hora los únicos bueno y repito que hace contar lo que Dios quiere es el ser humano al más que Dios ama ¿por qué? porque no queremos oír a Dios y al que Dios le dio porque lo grande de todo esto que Dios nos dio capacidad a nosotros y libre albedrío para obedecerle Dios no nos sujetó a la orden de su palabra como ha sujetado la naturaleza como ha sujetado los animales y la creación a nosotros no dio libre albedrío que escogieramos ¿por qué? porque Dios nos quería que tú y yo fuéramos robots Dios queríamos que nosotros por nuestro canal auditivo espiritual escucháramos constantemente esa voz de Dios hablándonos y diciéndonos cómo tenemos que comportarnos por dónde tenemos que ir qué tenemos que hacer si muchos de nosotros hubiéramos escuchado esa voz años atrás cuántos problemas nos hubiéramos evitado hay gente que se convierte en a Cristo y qué dicen si yo lo hubiera conocido antes cuántos de aquí han dicho eso cuando se convirtieron al Señor ¿saben por qué dicen eso? si yo lo hubiera conocido antes no me hubiera metido en los problemas que yo me metí mientras no tenía a Dios claro no tenías tiempo para escuchar a Dios estaba caminando en tu vida en tu naturaleza y a Dios no le daba tiempo para escuchar pero cuando te vino la cosa grande que no tenías nada para dónde ir que no sabías para dónde acudir fuiste a la iglesia ahí te sometiste a Dios entregaste tu vida le diste tu corazón y cuando te sujetaste a Dios y te humillaste a Dios dejaste tu naturaleza tu forma natural para que el tiempo de Dios entera tu vida ahí fue que Dios te habló y experimentaste lo que nunca en tu vida había experimentado viste un cambio en tu vida un cambio en tu corazón y en tu mente y por eso manifiesta si yo lo hubiera conocido antes porque ahora que lo conocemos hermano sabemos la realidad de lo que es el guiado por Dios y de lo que es escuchar esa voz de Dios continuamente cuantos aquí en alguna mente no problemas y han ido delante de Dios y Dios le ha hablado a su interior porque la forma de Dios hablar y comunicarse no es audible alguno puede que hayan experimentado alguna vez escuchar la voz de Dios cuantos aquí han escuchado audiblemente la voz de Dios alguna vez en su vida no levanten la mano los que la han experimentado oye que es bastante audiblemente pero no es lo común de Dios que ahora que usted entienda que no es lo común de Dios porque si fuera lo común de Dios todo y cada uno de nosotros estuviera escuchando la voz audible de Dios continuamente entonces porque alguno muy poco el porciento es mínimo de lo que alguno había escuchado audiblemente la voz de Dios porque porque la forma de Dios hablar no es audible dice no hay lenguaje ni es oída su voz que Dios se salga de lo normal y le habla audiblemente a alguien porque Dios tiene algún propósito muy especial con eso pero Dios la forma de hablar es sin lenguaje y sin voz gloria al Señor te habla a tu interior donde está la naturaleza espiritual la única que puede entender es el lenguaje de Dios lo que está dentro de ti cuando tú le das oportunidad a Dios y esa es la manera que Dios habla por eso cuando vamos delante de Dios con un problema una situación y le damos tiempo a Dios tú ves que viene el refrigerio viene rápidamente la respuesta Dios te muestra te dice que debes de hacer y cuando tú sientes esa paz en tu corazón porque eso produce paz cuando Dios te está hablando cuando Dios te está ministrando eso produce paz en el corazón y entonces sabemos que vamos actuando correctamente dando el paso correcto gloria al Señor porque hemos escuchado en nuestro interior esa voz de Dios usted cree que Dios le habla audible a Abraham Dios no le habla audible a Abraham Dios le dice a Abraham sal de tu tierra deja tu parentela y vete una tierra que te mostraré que fluye leche y miel eso no fue que Dios le dice hey mira Abraham te estoy hablando no Dios le habló al espíritu al que estaba en dentro de Abraham se manifiesta y te dice sal de tu tierra de ahí dice que es esto pero él obedeció esa voz que le estaba hablando y la evidencia bíblica te lo dice o sea Dios le estaba ministrando a Abraham y él salió y obedeció a Dios por eso dice oyó Abraham mi voz él oyó mi voz y guardó mis principios mis preceptos mis estatutos mis leyes y por eso fue llamado amigo de Dios y por eso fue llamado el padre de la fe porque si hubiera oído la voz de Dios audible entonces no hubiera sido llamado el padre de la fe se le llamó padre de la fe ¿por qué? porque simplemente escuchó en su interior la voz de Dios creyó y obedeció obedeció la experiencia del centurión romano cuando está hablando con Cristo le dice Señor mi criado está muriéndose está enfermo Cristo dijo iré y descenderé y lo sané no, no soy digno de que entre en mi morada dice pero una sola palabra tuya que tú digas será suficiente para que él sea sano porque yo tengo soy tengo soldados a mi cargo y le digo y le digo a este ven y viene y le digo a este ve y va y le digo a mi sirviente haz esto y lo hace otras palabras está diciendo a Cristo simplemente suelta tu palabra esa palabra tiene autoridad porque lo que tú hables lo que tú digas se va a cumplir tal y como tú lo dijiste y Cristo dijo jamás he visto tanta fe yo en Israel cuando se hable de esto se va a contar esta historia gloria al Señor ¿por qué? porque entendió el poder inmenso de la palabra de Dios y es ahí donde tú y yo tenemos que agarrarnos en ese poder inmenso de esa palabra que él habló que está hablando en la eternidad que te habló a ti cuando eras embrión cuando estaba en el vientre de tu madre que oye lo bien que no lo oímos que no lo vimos pero ahí dice que mis embriones vieron tus ojos mis embriones vieron tus ojos ahí estaba Dios disertando hablando está diciendo todo lo que iba a ser tu vida diseñando porque no te olvides nunca que tú y yo somos la máxima creación de Dios y Dios tiene interés que tú lo oigas que tú lo entiendas que tú lo escuches que tú lo obedezcas porque el mayor interesado en que tú tengas éxito en la vida se llama Jehová Dios de los ejércitos eres su máxima creación nadie más que Dios está interesado en que tu vida sea una vida de triunfo una vida de éxito Dios no te quiere ver derrotado Dios no te quiere abatir cabizbajo Dios te quiere ver a ti en una vida de éxito por eso Él te va a dirigir te va a enseñar te va a mostrar todo lo que tienes que hacer cuando tú le das esa oportunidad a Dios y quieres escuchar a Dios porque dice que hay quien tiene oídos y no oyen a Dios pues es cuando el Señor dio la parábola del sembrador que estaba dándole a los apóstoles una parábola sobre el cual iba a estar la victoria de la iglesia y le dice a ellos gran Señor cuando termina de dar la parábola del sembrador le dice el que tiene oídos para oír oiga y cuando Él dice el que tiene oídos para oír oiga está hablando de la parte espiritual cuando Dios le abra al hombre porque dice hay quien no oyen con estos oídos porque oyen con ellos pesadamente porque queremos ver y evidenciar las cosas antes de creerlas gloria al Señor y Dios lo que quiere es que tú tengas confianza en su palabra en lo que Él habló gloria al Señor y la victoria de la iglesia está simplemente en oír a Dios estar conectado con Dios porque cuando el apóstol Pedro le dio aquella palabra a Cristo cuando Cristo le preguntó quien dice los hombres que yo soy y Pedro le contesta tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Cristo le dice bienaventurado tú eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevencerán contra ellas y a ti te entrego la llave del reino de los cielos y lo que tú atas en la tierra el cielo lo ata y lo que tú desates el cielo lo desata le estableció donde estaba la victoria de la iglesia que no habría diablo que no habría demonios que no habría ejército ni turbulencia que derribara la iglesia de la base sólida que era la roca esa era la victoria grande de la iglesia fundamentar su fe en la roca pero oígalo bien para que entendamos bien lo que Cristo le está diciendo a Pedro lo que tú me acabas de decir la contestación que tú me diste es la correcta es la correcta no hay otra contestación quien dice los hombres que yo soy Elías Jeremías algunos de los profetas van el autista dicen pero ustedes los que dicen que andan conmigo quien decimos otro que yo soy tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente le contestó atinadamente le dio la contestación correcta eres el enviado eres el Mesías eres el portador de esa gran noticia del cielo Cristo le dijo que bienaventurado tú eres Pedro la bienaventurada de Pedro vino porque se lo reveló Dios el Padre y esa es la victoria de la iglesia estar conectado en el Cairo de Dios para que Dios te hable te revele y te diga toda su verdad y ahí es donde está esa victoria dices cuando tú tienes esa visión esa conexión divina con Dios que Dios te habla que estás oyendo a Dios estás caminando porque Dios te está moviendo dice que no hay diablo que te mueva de esa verdad no hay diablo que te arranque de esa roca cuánto glorifican su nombre por eso dijo el que tenga oídos para oírlo oiga oiga donde está la victoria tienes la llave del reino puedes abrir la puerta del reino la palabra la palabra que tú hables basada en la revelación de Dios tiene poder lo que tú ates en la tierra el cielo lo ata lo que tú desates el cielo lo desata el hablar basado en el conocimiento de esa revelación de Dios es lo que nos va a dar victoria a nosotros y nos que abrirá puerta lo es el Señor sobre toda la faz de la tierra viene el diablo te pone enfermedad y dice diablo mentiroso por su chaga yo fui curado y esa palabra es la Dios cuando el diablo quiere atormentarte con esas opresiones esos dolores esa 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 angustia por las cosas dice diablo mentiroso él vino a libertar los oprimidos por el diablo él me libertó de las cadenas que me ataba él me dio gozo me dio paz me hizo más que victorioso gloria al Señor por eso camino en esa palabra ahí está la victoria de la iglesia la conexión con Dios divina donde Dios va dirigiendo tu vida te va mostrando te va diciendo te va enseñando paso a paso lo que tienes que hacer sea Cristo glorificado y cuando estás ahí no hay diablo que te derribe del pedestal de Dios a su nombre póngase de pie de la gloria al Señor en esta hora